En esta ocasión vamos a ver cómo simular un efecto HDR en un vídeo, algo que se viene utilizando con unas técnicas muy determinadas en fotografía y ahora también ya cada vez más programadas están poniéndolo este efecto HDR en su catálogo de efectos. Sin embargo Vegas, por ejemplo, que es el que vamos a usar para hacer esto, no trae todavía como efecto concreto y determinado. En este caso vamos a tratar de simular este efecto HDR en un vídeo. Para esto vamos a usar un efecto que se llama un Sharp Mask, que es un filtro que solemos usar cuando estamos digitalizando cinta VHS. Una vez hemos procesado para quitar el grano, el ruido, podemos dar un pelín más de definición usando este filtro. Lo vamos a ver. Este filtro tiene una particularidad en que este primer deslizador, que aparentemente se topa en 1 y en 0, permite números negativos tanto como positivos. Es esta propiedad es la que vamos a usar y vamos a aprovechar para, como digo, tratar de simular un efecto HDR. Simplemente, pues en este caso, en Among, vamos a la primera, primer número y ponemos 2. Y ahora a partir de aquí, ve, has cambiado el deslizador. En radio vamos a darle como 0,34, más o menos. Ya has visto que el vídeo ha cambiado. Y estamos simulando un efecto HDR. Fíjate. Está bien. También puede, en fin, refinar un poco más los ajustes y dejar el vídeo más o menos como tú quieras, como un efecto creativo. A mí esto particularmente no me gusta mucho. Pero bueno, en un momento dado, como dando un efecto creativo, en cualquier momento se puede usar. De hecho, tú lo puedes usar, pues lógicamente, basado en tu libertad y en tu discreción. Puedes juntarle, añadirle, por ejemplo, Cloud, donde va a suavizar un poco todos estos detalles duros, estos contrastes duros. Pero bueno, es una cuestión ya que a partir de aquí, esta es la idea básica y fundamental. Y a partir de aquí, pues tú desarrolles algo más. Aquí, por ejemplo, aquí estamos en Roma. Y por ejemplo, quitamos el efecto. A veces da el pego muy bien este efecto, esta simulación de vídeo HDR. Muy bien, espero que te sirva todo esto. Esto fue todo.